Hay un Spider-Man que en vez de usar telaraña, usa sus venas y arterias para columpiarse. ¿O qué me dices de aquel Spider-Man que no dispara telaraña, pero sí dispara balas desde sus muñecas? ¿Por qué no te unes a nosotros y ves la explicación de los lanzatelarañas más interesantes del Spider-Verse? Antes del Spider-Man de la saga de Sam Raimi, existió un Spidey setentero. Míralo muy bien y dime si esto se ve como una buena idea. Y aunque no lo creas, Stan Lee aprobó la idea al 100%. ¿Pero qué hay de esos lanzadores? ¿Ves esas cajitas de cereal plateadas que lleva en sus muñecas? Esos son los super modernos lanzadores. ¿Y fueron creados por esa versión de Peter Parker en un laboratorio? ¿Fueron un regalo de S.H.I.E.L.D.? Pues ninguna de estas dos. Peter Parker inventó sus lanzadores en su cocina. Y eso significa que al menos esta versión de Peter tiene casa propia. Las telarañas de este Spider-Man eran literalmente cuerdas y a veces aparecían en forma de red, según el guión lo requiriera. Pero, ¿qué crees que funciona mejor como lanzador? ¡Obviamente unas muletas! Sun Spider es una heroína en silla de ruedas que aprovechó sus muletas para que funcionen como armas y lanzadores a la vez. Ya sabemos que el Spider-Man de Tobey no usa lanzadores, pero no es el único. Pues tenemos a uno que seguramente te causará pesadillas tan solo de imaginarlo. ¡El Spider-Man Zombie! ¿Cómo te imaginas que se mueve a través de los edificios? ¡Lo hace usando sus venas y arterias! ¡Como telarañas! Y no, no es ninguna metáfora o un lanzador especial, literalmente se las arranca del cuerpo. Y a pesar de lo raro y maníaco que puede sonar, el Spider-Man Zombie es un tipazo y en algún punto se vuelve bueno. Pocas veces un producto japonés se vuelve icónico de este lado del mundo, y eso fue algo que logró el Spider-Man. Que para nosotros podrá ser una extraña versión de Spidey, pero sí que es muy original. Es como si agarraras a los Power Rangers y los metieras a una licuadora junto a Spider-Man. ¡Y boom! O tendrías esta versión que tiene el traje de Spidey y que tiene un mecha gigante. Este Spidey parece tener solo un lanzatelarañas, y es raro que lo use, al menos para lanzar las redes. Ya que la pulsera de metal que lleva se parece más a los relojes que usaban los Power Rangers. El cual, así es, sirve para llamar a su mecha. Y amigos, antes de continuar no se olviden de comentar si es que les está gustando el video y compartan si les gustaría ver más. ¡Nos ayuda mucho en el canal! Ahora uno que todos se saben. El Spidey de Toby fue una revolución debido a sus lanzadores. ¿Qué? ¿No recuerdas cuáles lanzadores? Pues es que nunca existieron. Pero, ¿por qué? Ni siquiera es algo que se había hecho en los cómics para ese momento. Pero lo hicieron así para ahorrarse los problemas de tener que desarrollar la parte científica de Spidey. Literalmente, como diría Hobie, es el Spider-Man del universo humilde. La versión de Andrew Garfield fue de la más criticada, pero cambió muchas cosas para Spidey. Por primera vez vimos a un Spider-Man que usaba tecnología casera y además un traje un poco más original. A este Spidey lo criticaron por todos lados y especialmente a sus lanzatelarañas. La razón es muy simple y tonta. Sus lanzadores eran muy buenos. Tanto que mucha gente decía, ¿Cómo pudo crearlos un güey en un garaje? Pero es que hasta podemos ver las pruebas que hizo, usando mecanismos de relojes y creando la sustancia de la telaraña. Ya para su segunda película, los lanzadores se hicieron más delgados y de un color algo oscuro, haciendo que se vean mucho más discretos. El Spider-Man más consentido de todos, sin duda es el Spider-Man de Tom Holland. Y es que le han dado de todo. Ha tenido diferentes trajes, lanzadores y, ¿cómo no? También le regalan los villanos de otras sagas. Tenemos la versión humilde del traje de Tom Holland, el que sí hizo él con solo lo que tenía a la mano. Estaba hecho con pijamas y sus lanzadores eran de todo menos discretos. Siendo pulseras de metal muy gruesas con unos detallitos en rojo. Luego llegó el Sugar Daddy de Spider-Man y todo cambió. El traje de Spider-Man ahora contaba con tecnología Stark. Y con eso llegaron unos de los lanzadores más poderosos de la historia de Spider-Man, ya que eran mucho más eficientes que Spider-Man como superhéroe. Estos lanzadores usaban inteligencia artificial para cambiar el patrón de las telarañas según Spidey lo necesitara. Cuando hizo falta acabar a Thanos, Peter empezó a usar el traje de Iron Spider, que era todavía más poderoso. Con lanzadores mucho más avanzados, teniendo diferentes tipos de telaraña y, de una vez, un diseño más aerodinámico. Y finalmente, después de perder a su Sugar Daddy, se consiguió ahora un doctor con el mismo vello facial y le dio unos lanzadores nunca antes vistos. Pues no usaban tecnología normal, sino mística. Y en vez de lanzar la telaraña típica, tiraban un hechizo para teletransportar villanos. Casi nadie se acuerda de Ultimate Spider-Man. Y hablo de ese que salía en Disney XD. Y seguro mucho menos recuerdas qué tipo de lanzadores tenía. ¿Cierto? Son de los lanzatelarañas más curiosos del multiverso, pues literalmente tienen una forma como de capullo. De esos que hacen algunos insectos. Y eran de color rojo con rayas negras, justo como el traje. Estos lanzadores también se los dio un Sugar Daddy. Esta vez fue Nick Fury. Además, estos lanzadores pueden proyectar hologramas y hacen que Spidey se pueda volver invisible. Uno de los Spidey más rotos es el del juego de Insomniac. Pues aquí lanzaron todo por la ventana. Y crearon los lanzadores más eficientes. Tanto que Peter puede llevar pulseras siendo un civil. Y si necesita lanzar telarañas, simplemente los engancha a esas pulseras. Estos lanzadores tienen una gran tecnología. La cual le permite tener un gran arsenal de telarañas. Como la telaraña eléctrica. Y granadas de telaraña. Además, no necesitó ningún Sugar Daddy. O bueno, no directamente. Ya que Peter desarrolló esta tecnología al trabajar en el laboratorio del Doc Ock. En Across the Spider-Verse tuvimos el regreso de muchos Spideys que llevaban años sin sonar. Como Ben Reilly, el Spidey emo de grandes biceps. Sus lanzadores son los más curiosos. Ya que literalmente son cápsulas de metal alrededor de sus muñecas. Pero, ¿qué pueden hacer? Esas cápsulas permiten que Ben pueda disparar proyectiles de telaraña y unos aguijones que paralizan a sus enemigos. ¿Alguna vez imaginaste un Spidey que dispare desde las muñecas? ¿No? Pues ha pasado dos veces. El Spidey de la Tierra 835 es un completo asesino super entrenado que dispara balas desde sus lanzadores. También el Punisher Spider de la Tierra 71928 puede hacerlo. Pero mucho mejor, ya que los lanzadores tienen pequeñas metralletas, las cuales disparan todo tipo de munición. Y usa las palmas de sus manos para cambiar los proyectiles en medio de una pelea. ¿Cómo olvidar cuando el Dr. Octopus estaba en el cuerpo de Peter? Y sorprendentemente, fue un Spider-Man bastante bueno, siendo más eficiente que Peter. ¡Literal! ¡Mejoró la vida de su enemigo! Para empezar, el Doc mejoró el fluido de las telarañas, haciéndolas tan fuertes que podían parar las balas. Y sus lanzadores eran capaces de desprender cámaras y sonaves, los cuales le permitían moverse más fácil por la oscuridad. Pero dime amigo, ¿a ti qué lanzatelarañas te gustaría tener más?